El sector de transporte de carga el año pasado tuvo un leve crecimiento de operación de un 2.5, del 5 al 10% que tenían proyectado. Esto se debe a diversas dificultades que han enfrentado, expresó Marvin Altamirano, presidente de la Federación de Transporte de Carga de Nicaragua. ¿Aspirábamos este año llegar a un 10% similar o un mínimo un 5%, pero logramos salir adelante y aunque es un 2.5%, pues claro que podemos decir que estamos bien porque hemos crecido siempre un poco. No lo he esperado, pero al menos nos sostiene y nos permite un leve crecimiento. O sea, no hay decrecimiento que eso sería lo catastrófico. Agregó que para este año tienen desafíos que superar y uno de ellos es todos los atrasos de frontera al que se han venido enfrentando. Los atrasos de frontera generalmente como son de horas de despacho, 24 horas máximo, en algunos hasta 72 horas máximo, 3 días, realmente las pérdidas son mínimas, porque en la parte de los perecederos, realmente las fronteras están abiertas las 24 horas y hay un despacho máximo de atraso de 24 horas, por muy difícil que sea la situación. Y ya no creo, pues obviamente lo que hay son mermas y son mínimas, pero ya son por parte del producto. Creo que por parte de estar parado, cuando uno viene y está más de uno, dos, tres, después de tres días, eso sí puede generar pérdidas. Se debe a la falta de coordinación de las instituciones de los gobiernos en Centroamérica, porque han independizado prácticamente todas las autoridades de gobierno en cada frontera y normalmente para que se ejecute una orden, pues siempre la está enviando el titular de esa cartera, cuando es la aduana, cuando es la policía, la policía, si es el ICSA o el Ministerio de Agricultura, quien esté involucrado en el tema. Entonces, dependen a veces de respuestas desde la central en cada país. Y lo que se requiere es que más bien esas instituciones de Estado, esas autoridades que están en frontera, deben de tener coordinación y hacer cumplir los documentos que están escritos a nivel regional para que se facilite el comercio. Noticias 12, Darlen Tellez.